América es un vertedero radiactivo y en su interior se erige una ciudad Megasity 1 derrumbándose bajo su propio peso las armas las bandas solo hay una cosa que lucha por el orden entre el caos los hombres y mujeres del departamento de justicia curados vértegos jueces jueces en las proximidades de 15 nos informan de un sitio webinario el personal sanitario está guardando la zona moto, activa control de público activa llevada a los campesos para que se despeden a los vehículos usted ha sido cargada una sentencia Vamos a hablar. Era a la rehén sin ningún daño y te garantizo una cadena perpetua en un sucumbos sin previsión. Si no obedeces, la sentencia es la muerte. No eres muy buen negociador, juez. ¿Sabes por qué? No tienes una puta moneda de cambio. ¡No, por favor! Sí, el trato es este. Deja que me va, yo le huelo a los putos sesos, ¿vale? Se acabó la negociación ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿No habías oído? ¡Que mata a esta puta! Sí, te he oído bola de fuego He dicho bola de fuego Sí ¡Aplausos!